Acomodos y reacomodos en el gabinete que podrían pasarle una costosa factura. Un día después de la toma de juramento de César Vázquez como ministro de Salud, la presidenta de la República, Dina Boluarte, asistió junto a él a la inauguración del hospital de Atalaya en Ucayali. Y acaso en respuesta a Keiko Fujimori abrió un frente. No se defiende la democracia por cálculo político. Mediendo plazos y escenarios, mirando las encuestas o solo cuando a uno le conviene. La defensa de la democracia es por convicción. Según dijo, está al frente de un gobierno democrático que respeta la Constitución y en ese marco defendió la designación del nuevo titular de Salud e incluso saludó la gestión de la ex ministra Rosa Gutiérrez. Yo quiero reconocer también el trabajo y el esfuerzo que le ha puesto nuestra ex ministra Rosa Gutiérrez para que este hospital de Atalaya sea hoy una realidad. Pero también quiero contar con el compromiso que ya dijo nuestro nuevo ministro de Salud en esa misma línea de gobierno para hacer la salud una salud de calidad pero universal. Además, aseguró que sí existe una estrategia para evitar los contagios por dengue. En la actividad también intervino el flamante ministro César Vázquez. Prácticamente es mi primer día como ministro y estoy dando mi primer discurso como ministro desde aquí, desde Atalaya para todo el Perú, asumiendo el compromiso firme de trabajar por este sector en un momento difícil. Y acaso con la seguridad que le dio al respaldo de la presidenta, Vázquez incluso hizo promesas a largo plazo. A continuar con la política de destrabe de los hospitales. Son 57 hospitales que están paralizados hace varios años y muchos de ellos gracias a la decisión política de la presidenta se han empezado a destrabar y ya se están inaugurando. Antes del 28 de julio tenemos claro que estará inaugurando 11 establecimientos más como este. La mandataria también aseguró que la desidia y el descuido de otros presidentes generó un descuido en el sector salud. Ahora su nuevo ministro es quien deberá demostrar que se puede cumplir lo que promete. No ha dicho nada claro y específico sobre el momento que afronta el sector salud. Solo generalidades y decir que van a inaugurar 11 centros hospitalarios de aquí a 28 de julio es porque alguien ya ha estado trabajando en ello. ¿Cuál es el aporte del nuevo ministro? Bueno, pero además equipados, con médicos. Acabamos de decir que en Manco hay un solo doctor en una posta. El norte es un lugar del país donde el aumento de dengue es evidentemente una realidad. Y habla de una estrategia para combatir el dengue. Que nos cuente cuál es esa estrategia para saber y para que el ciudadano tenga a qué atenerse. ¿No? ¡Oye!